Tragedia durante una peregrinación judía ortodoxa en el monte Merón, al norte de Israel. Decenas de personas murieron y unas 150 resultaron heridas. Acabamos de tratar uno de los peores desastres de Israel. El terrible desastre de personas que vinieron a celebrar Lag Baumer y Rabbi Shimon Bar Yochai y lamentablemente fueron literalmente aplastadas hasta la muerte. Muchas personas resultaron lastimadas, heridas y muertas aquí. Y los voluntarios que están aquí atrás han sido reunidos para una evaluación inmediata. Hay una unidad de psicotrauma por la exposición a imágenes muy difíciles. Imágenes que no se veían en Israel desde los peores días de la ola terrorista de inicios de los 2000. Antes de la tragedia, una densa multitud recorría pasillos y salas bailando y cantando, rezando y encendiendo velas y hogueras. La peregrinación celebra la festividad judía de Lag Baumer y fue el mayor acto público en el país desde que comenzó la pandemia. Se estima que decenas de miles de personas participaban de la celebración en la noche del jueves, cuando se produjo una estampida. Según testigos, la tragedia se desató cuando la policía cerró la rampa de salida de una de las hogueras. La policía llegó y decidió que la rampa interfería con el orden, así que la cerraron. Entonces llegó más y más gente desde dentro, desde los costados, llegó mucha gente y la policía no los dejaba salir. Así que la gente empezó a apretarse unos contra otros y luego a aplastarse mutuamente. Y la policía no abrió hasta que se rompió y la multitud fue arrastrada. Docenas de personas fueron aplastadas de esta manera. El comandante de la policía de la región norte, Shimon Lavi, dijo a los periodistas que asume la responsabilidad del desastre. El gobierno decretó un día de luto nacional el domingo.